Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Demet Özdemir y Oğuzhan Köz, que se casaron en agosto pasado, tenían nubes oscuras en su matrimonio y se afirmó que Demet Özdemir salió de la casa después de la discusión entre los dos. Hubo una dura declaración sobre las noticias de Özdemir. También estaba entre las acusaciones que los dos habían estado separados por un tiempo y que Köz estaba luchando por reconciliarse. Demet Özdemir respondió a la afirmación de que tenía problemas en su matrimonio con Oğuzhan Köz, hay problemas en todos los matrimonios. Se afirmó que el matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Köz estaba nublado y que Özdemir abandonó la casa después de la discusión que tuvieron. En declaraciones a revista de en el plató de la serie de moda el día anterior, la famosa actriz confirmó que había problemas en su matrimonio. «Hay problemas en cada matrimonio. Esta es nuestra vida privada y es un tema muy sensible. Quiero que todos respeten eso. Yo tampoco salía de la casa, esto no es cierto en este momento», dijo. Se afirmó que el matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Köz estaba nublado y que Özdemir abandonó la casa después de la discusión que tuvieron. En declaraciones a revista de en el set de la serie de televisión en la que protagonizó el día anterior, la famosa actriz confirmó que había problemas en su matrimonio. «Hay problemas en cada matrimonio. Esta es nuestra vida privada y es un tema muy sensible. Quiero que todos respeten eso. Yo tampoco salía de la casa, esto no es cierto en este momento», dijo. En fin, recordemos en qué consistía este tema del amor prohibido. El periodista Birsen Altuntas, de forma anónima, afirmó que un director casado y una actriz casada se hicieron cercanos en el tráiler del set. Demet Özdemir, que ya es la actriz principal de una serie de televisión, reaccionó ante el hecho de que todas las actrices fueran puestas bajo sospecha y dijo que luchará legalmente contra cualquier calumnia en la que se mencione su nombre. Luego dijo las siguientes palabras. «Le expliqué todo lo necesario. Estaba muy enojado. Para mí, esto no es un informe de noticias, esto es un chisme. Muchas personas están bajo gran sospecha en este momento, incluidas muchas actrices casadas y directores casados que trabajan en nuestro set y a quienes respetamos mucho. Se está lanzando un insulto a todos, especialmente a las mujeres. Absolutamente no acepto esto. No estoy en absoluto de acuerdo con esta repugnante noticia de que los problemas que he vivido en mi propio matrimonio, según unos, son pequeños para otros. Mi proceso legal comenzará el lunes con quienes hicieron esto. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia». Engin Nagyurek, a quien se extendieron los micrófonos sobre estas denuncias, prefirió no hablar. Sin embargo, según las denuncias, Engin no habló frente a la cámara, pero dijo a los veteranos periodistas cercanos a él. Demet es un nombre que digo muy bien tanto como personalidad como socio. Por lo tanto, no es una persona cuyo nombre sea adecuado para este escándalo. Muchos apreciaron el cuidado del guapo actor por su pareja. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.